¡Largaron el clásico Diego White, Grupo 3 en la escala internacional! Salen muy agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el 1, 60 Girl. Acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 5, Ceniza Pampa. La tercera ubicación viene corriendo abierta el 6, Policiana. Cuarta ubicación para el 4, Persofona. Viene cerrando la marcha por dentro el 3, Sister in Arms. Los 400 iniciales en 25, 71. No hay variantes. Siempre con el 1, Sister Girl en la delantera. Ahora medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Ceniza Pampa. Al tercer lugar se mantiene abierta el 6, Policiana. Cuarta ubicación para el 4, Persofona. Sigue cerrando la marcha por dentro el 3, Sister in Arms. Frente a la señal indicatoria de los 900 metros, los 800 en 49, 05. Siempre con el 1, Sister Girl en la delantera. Ahora el pescuezo de ventaja sobre el 5, Ceniza Pampa que sale a buscarla. La tercera colocación viene corriendo abierta el 6, Policiana. Cuarta ubicación para el 4, Persofona. Continúa cerrando la marcha del 3, Sister in Arms. Las potrancas de la sexta clásico. Diego White enfrentan los 400. Van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera. Abriéndose domina el 5, Ceniza Pampa. Estira pequeña ventaja sobre el 4, Persofona. Que va decididamente en busca de la puntera por dentro. A la tercera ubicación viene corriendo el 1, Sister Girl. Último 120 metros de carrera. Rigor del látigo el 5, Ceniza Pampa. Pequeña ventaja sobre el 4, Persofona. Pocos metros para el disco. Se impone el 5, Ceniza Pampa. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Persofona. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Clásico Diego White, prueba de grupo 3 para la escala internacional. El helipódromo de La Plata. Triunfo de Persofona, caballeriza las banderitas. Entrenador Néstor Bustos, jockey Joaquín Guida. El señor Fabián Chipola, gerente general de actividad hípica, integrante de la comisión de carreras, hace entrega de la copa al propietario. Recibe el señor José Luis Deseo. A continuación, el señor integrante de la comisión de carreras, José Luis Tranquilini, hace lo propio con el entrenador. Recibe Néstor Bustos. El también integrante de la comisión de carreras, Alejandro Marossi, hace lo propio con el jockey. Recibe Joaquín Guida. Los invitamos a posar en la foto grupal con los premios. Felicitamos a los triunfadores. Persofona inscribió su nombre en el clásico Diego White, en el hipódromo de La Plata. Felicitaciones. Clásico Diego White, grupo 3. Persofona se llevó el premio mayor, una yegua entrenada por Néstor Bustos, aquí en la ciudad de La Plata, también su propietario, bien platense. Y el jockey, que me contaba que es tu primera carrera de grupo. Así que, felicitaciones, Joaquín. Y contanos cómo fue la carrera. Muchísimas gracias. Y bueno, la carrera, ella siempre corre de atrás. Viene de menor a mayor. Y bueno, a mitad de codo ya la empecé a buscar. Y bueno, cuando le pedí, ella arrancó y arrancó fuerte. Y bueno, el compañero cierra hacia adentro y le hace tropezar un poco. Tengo que levantar y bueno, reclamé. Y fue un final bueno. Si no pasaba, ¿no? Pasaba, venía con fuerza. Sí, venía con mucha fuerza. Venía atropellando fuerte. Y sí, si no le corta la atropellada, pasa de largo. ¿Qué opinión te merece ella, vos que la trabajás? Y de ella, yo la verdad, ahora tenemos pensado correr carrera un poquito más importante. Y tengo un buen concepto sobre ella. A la mañana trabaja muy bien. De hecho, cuando la trabajé ahora la vez pasada, había trabajado muy mejor de Cucar no corrió. Y lo mostró ahora corriendo. Y la impresión que te da es que más tiro le viene bien también, porque corre de atrás, corre la expectativa. Sí, sí, más tiro le viene mejor. Corre más tranquila. Por ahí en 1.600 y 1.700 me la sacan un poco de tiro y después ya se va arrimando. Pero sí, más tiro va a ser mejor para ella. Bueno, te felicitamos por el triunfo. Así, trabajando y seguramente aprendiendo todos los días, estos triunfos van a llegar, estas notas van a seguir. ¿Y para quién se lo dedicamos? Muchísimas gracias y se lo dedico a toda mi familia. A mi novia siempre me acompaña y toda la gente que me rodea a mí y me manda buenas vibras. Bueno, y hay gente que hincha por vos en Carmen de Areco también, ¿no? Sí, allá todos los días. Todos los días me mandan mensajes, me felicitan y estoy muy agradecido con la gente allá. Siempre presente. Bueno, felicitaciones y que sigan los triunfos. Muchísimas gracias. Joaquín Guida llegó a la victoria persófona en el Diego White, en el Hipódromo de la Plata. Seguimos con la reunión. Gracias. 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 Gracias.